Por esta senda Quizás aprendí las armonías de esta dicha singular El alba radiante con su delumbrante Por olas de luces me enseñó a soñar Bella senda Donde mi alma aprendió a querer Donde con mis juegos placenteros Pasen los años primeros que ya no pueden volver Felices años que adoraba con demencia Bajo el sol de la inocencia que me hacía enternecer Soy un jilguero que va volando, volando Y su canto va dejando con infinito fervor Pues en tus sendas que están llenas de esplendores Con la más fragante de flores y semínido de amor En un recono de tus sendas está mi hogar Donde mi amada con dulcísima emoción Dice a la vida la belleza que le inunda Con las palabras que modula su canción Sendas florida que jamás olvidaré Bendita senda donde la dicha me di Y que ha perfumado el goce anhelado De ver mi dudado de al sur por venir Bella senda donde mi alma aprendió a querer Donde con mis juegos placenteros Pasen los años primeros que ya no pueden volver Felices años que adoraba con demencia Bajo el sol de la inocencia que me hacía enternecer Soy un jilguero que va volando, volando Y su canto va dejando con infinito fervor Pues en tus sendas que están llenas de esplendores Con la más fragante de flores y semínido de amor Bajo el sol de la inocencia que me hacía enternecer